Maduro insiste en perpetuar el robo. Fiscalía de Venezuela cita de nuevo a Edmundo González y advierte con cárcel. El régimen acorralado por la presión de la ciudadanía y del mundo democrático advierte con investigarlo por usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. La Fiscalía venezolana citó por tercera vez al candidato opositor Edmundo luego de que desatendiera dos llamados anteriores por la investigación penal iniciada tras sus denuncias de fraude en la reelección de Maduro, informó este miércoles 28 de agosto del Fiscal General. ¿Se emitirá una nueva citación? Les dijo Tarek William Saab, el Fiscal General. Periodistas sin precesar la nueva fecha, en caso de una nueva falta, el Ministerio Público en su momento anunciará la acción correspondiente con base en la ley. Continuó. González Urrutia, de 74 años y en la clandestinidad desde el pasado 30 de julio, desatendió los llamados el lunes y el martes argumentando falta de garantías en el proceso, luego de que la oposición publicara en un sitio web las actas que demostran su victoria. Las primeras citaciones lo convocan a rendir entrevista dentro de una investigación por los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, entre otras. No quieren ir a la Fiscalía porque van a quedar con los ganchos puestos. Así fue como dijo Maduro en un acto público. ¿Ustedes qué opinan de esta información? Vamos con más noticias. Lo invitamos a quedarse hasta el final de este video. Gracias por estar acá. Noticias al día. El diputado opositor Juan Pablo Guanipa dijo en X que intentaron detenerlo durante la manifestación, pero que lograron evitarlo. Vamos precisamente a conversar con él sobre lo sucedido. Ya está con nosotros en vivo Juan Pablo Guanipa para que nos cuente qué fue lo que pasó. Primero, Juan Pablo, nos alegra saber que estás bien y estás resguardado, como comentaste ayer en las redes sociales. Clave destacar esto previo a la entrevista. Cuéntanos qué fue lo que pasó exactamente, cómo lograste escapar y si esta persecución fue diferente de los otros tres intentos de detención que has enfrentado anteriormente. Bueno, Alejandra, primero muchas gracias por esta oportunidad y para mí es un placer conversar contigo y reconocer el esfuerzo que haces en función de lograr que lo que pasa en Venezuela sea conocido alrededor del mundo. Mira, nosotros estamos en una situación realmente alarmante en un país en el que el Estado se ha convertido en el principal verdugo de la sociedad venezolana, no solo de los dirigentes políticos, sino de cualquier persona que se atreva a publicar un acta, a decir que fue testigo o que fue miembro o a publicar algún video con un resultado electoral, es perseguido por la dictadura y hoy lamentablemente tenemos más de dos mil personas detenidas, entre ellos niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, algo totalmente lamentable, deleznable de un régimen dictatorial que se ha empeñado en acabar con nuestra nación. Para ellos sería fenomenal que muchos más venezolanos se vayan del país. Así que nosotros tenemos la fortaleza para enfrentarlos y lo hemos demostrado porque hemos decidido seguir adelante en una lucha para generar más presión interna que unida a la presión internacional nos acompañe en el esfuerzo, no que se demuestre la verdad que ya está demostrada, sino que sea asumida por todos y también por el señor Nicolás Maduro. Ayer por tercera vez intentaron detenernos, ha habido mucha dificultad con eso porque cada vez que vamos a una manifestación, a lo que termina la manifestación, comienza la persecución, una especie de sálvese quien pueda. Cada quien va contando lo que le va pasando. Mira, nosotros salimos siempre en moto. Lamentablemente, Viaggio Pirielli sí fue detenido, él, su hijo y dos personas más. Ellos iban en una camioneta. En nuestro caso decidimos utilizar motos porque eso nos permite tener mejor movilidad y poder cuidarnos mucho más. A mí me persiguieron dos motos y una camioneta de las que utiliza el Sevin, que son camionetas sin placas y a través de las cuales persiguen a la gente. Nosotros teníamos tres motorizados, es decir, éramos seis personas y ellos eran dos motorizados y una camioneta. Y bueno, logramos evadirlos con distintas formas para hacerlo. En el caso nuestro, el motorizado es muy diestro y logró meterse en contraflujo, en una vía, después de guiarse, y eso permitió que pudiéramos evadirlos. Pero yo te digo, uno se alegra de haberlos evadido, pero también siente la indignación de estar en esta situación de perseguido, de tener que resguardarse, de no poder actuar con libertad, de no poder estar con su familia. Todas estas cosas nos afectan en lo personal, pero además demuestran que lo que busca Nicolás Maduro es una paz obligada, una paz, yo diría que es como la paz del sepulcro. O sea, si no actúas, como te digo, primero te hago un fraude descomunal y después te pongo un revólver en la cabeza y te digo, tienes que aceptarlo. Y si no lo aceptas, sencillamente voy por ti. Y eso es lo que está haciendo en este momento y nosotros tenemos que tener la fortaleza para resistir. Juan Pablo, lamentablemente ayer dos miembros precisamente del equipo de María Corina Machado, como acabas de mencionar, no corrieron con la misma suerte. Y estoy hablando de Viajo y Jesús Pilieri, que según los reportes que ya vimos y el mapa de ubicación se encontrarían en el helicoide. ¿Qué se sabe sobre ellos brevemente? ¿Hay alguna información? Mira, como siempre, ellos no solamente detienen a la gente, sino que cometen el improperio de no decir dónde está, de no decir en qué situación está, de no permitir que abogados privados puedan atenderlos. Allí tienes también el caso de Perkin Rocha. La señora, su esposa, estuvo en el helicoide y salió lamentablemente frustrada, diciendo, mira, no es posible que me den ninguna información de mi esposo. Eso no puede ser. Primero, la detención es absolutamente inconstitucional. Y luego, que ni siquiera te digan dónde está la persona. En este caso, nosotros decimos, está allí porque él tenía abierto el seguimiento de su ubicación y allí llegó la ubicación de su teléfono, al helicoide. O sea que, obviamente, está en el helicoide, pero todavía no se ha permitido información acerca de él, de su hijo, que, por cierto, su hijo tuvo un accidente muy aparatoso. Recientemente tuvo que ser sometido a distintas operaciones y creo que lo lógico es que está en libertad. Viallo debería estar en libertad. Las dos personas adicionales que lo acompañaban también, pero lamentablemente no es así y hay que hacer un esfuerzo para que todo lo que está pasando con él se sepa en Venezuela y el mundo y eso pueda significar también una presión para que salga en libertad él y salgan en libertad todos los presos políticos en Venezuela. Juan Pablo, ayer tuve la oportunidad de escucharte en un Space en X justo después de tu detención y cumpliéndose un mes de las elecciones y me llamó la atención dos momentos claves en la conversación. Primero, cuando mencionaste la importancia de resistir y la referencia a la nueva calle de la que habla María Corina Machado. ¿Podrías explicar a qué se refiere María Corina con esta nueva calle? ¿De qué se trata esta fase? Bueno, mira, la resistencia es obligante frente a una dictadura. Nosotros decidimos participar en un proceso electoral conscientes de lo que sucedía, conscientes de que iba a haber una actuación del régimen para tratar de impedir hasta que tuviéramos candidatos, que tuviéramos tarjetas, que saliéramos unidos. Todo eso trató de hacerlo el régimen y no lo logró. Y llegamos al proceso electoral, ganamos y sabemos lo que pasó después. Frente a eso, nuestro verbo más importante es resistir. La resistencia es no aceptar, es no resignarte, es decir, no me lo calo. Tengo derecho a pelear por la liberación de mi país. Tengo derecho a pelear por la democracia en Venezuela y es lo que estamos haciendo. Nosotros hemos dicho que hay distintas formas de acción y a eso se refiere María Corina con la nueva calle, que no solamente son actividades como la que tuvimos ayer, que son actividades masivas en todas las ciudades del mundo, etc., etc., o en muchas ciudades del mundo, sino también hay distintas capas que hay que ir cubriendo de manera simultánea. Por ejemplo, la capa de hacer actividades en la nocturnidad, presentar pancartas, hacer pintas. Hay otra capa que es la capa comunitaria. Nosotros tenemos una comunidad que está activa porque a través de los comanditos que se organizaron por decenas de miles, tenemos allí a mucha gente que ha sido, por cierto, estigmatizada por el régimen porque ellos acusan de lo que ellos cometen a la oposición. Si ellos son fascistas y se miran al espejo y son fascistas, nos acusan a nosotros de fascistas. Si ellos son dictadores, nos acusan a nosotros de dar golpes de Estado. Y así vamos. Entonces, ellos produjeron la muerte de veintitantas personas, entonces acusan a los comanditos de haberlos realizado. Y al final, nosotros queremos que los comanditos sigan activos y para eso vamos a ir generando actividades a nivel de las comunidades. Y también actividades a nivel sectorial, los distintos gremios. Todo eso es parte de la nueva calle que estamos discutiendo y que estamos diseñando en función de las circunstancias que el país está viviendo. Hay gente que nos pregunta, hay plan, hay estrategia. Y bueno, todo lo que hemos hecho demuestra que sí lo hay. Que nosotros hayamos logrado ganar y por la diferencia que ganamos, pero que hayamos logrado ganarlo, eso es algo casi que heroico. Y eso tenemos que seguirlo desarrollando. La historia también nos ha enseñado, Juan Pablo, que algunos dirigentes políticos, tras recibir un gran apoyo popular, y lo digo, y te pregunto esto en este momento, porque no habíamos visto un fervor tan grande, y al menos en estos últimos cuatro años, como se ha visto en las calles y en el apoyo que están recibiendo dirigentes políticos como tú, como María Corina Machado, como Delsa Solorzón, y obviamente como Edmundo González Urrutia. Pero hay una realidad, hemos vivido estos apoyos populares, este fervor anteriormente, pero también nos hemos dado cuenta que luego son criticados fuertemente por no cumplir con las expectativas, que la desilusión es algo latente, y que de manera posterior, casi inmediata, viene una crítica. ¿Cómo se puede evitar que este fervor político que se vive en las calles hacia líderes como Edmundo, como María Corina Machado, como a Juan Pablo Guanitpa, no termine en una desilusión? Porque es la preocupación latente que hay hoy en día en esta lucha. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!